Música Temur 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 Hey, brother Hey, hey, hey Come on, come on Take a picture Temur, Temur, Temur 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 It's the only room Here it is 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 Hold on Put it It is Música Música y 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